la segunda guerra mundial es sin duda alguna un tema del que pueden salir a relucir muchísimas cosas interesantes desde las batallas más sanguinarias y monstruosas de ésta así como los horribles experimentos que se hicieron durante el tiempo que duró sin embargo este conflicto armado también se presta para hechos de índole misteriosa y paranormal hechos que te harán cavilar y buscar una explicación racional a lo que escucharás a continuación siéntate entonces y ponte cómodo porque hoy le estaremos dedicando un vídeo a cinco grandes misterios de la segunda guerra mundial que de seguro te dejarán congelado cualquier persona que se considere un amante del cine seguro ha visto la saga de piratas del caribe y si eres una persona con un poco de chispa ya sabrás de qué estoy hablando la primera vez que se escuchó del holandés serrante fue en el año 1680 y habla de un barco real que partió de ámsterdam en ese mismo año y que posteriormente fue alcanzado por una gigantesca tormenta en el cabo de buena esperanza como el capitán insistió en atravesar el cabo fue condenado a vagar por los mares para siempre atraer a otros buques y eventualmente a causar su destrucción otra versión dice que el capitán cornelius van der deken fue maldecido y condenado a vagar por los mares para siempre sin una ruta establecida con la brújula siempre girando y por supuesto no apuntando a ningún lugar asimismo otra versión dice que amos dodgeman es el capitán del holandés y que se convirtió en un barco fantasma después de que dodgeman insistió en ir a través del triángulo de las bermudas durante una tormenta en ese sitio él se encontró con ciertas entidades que se sintieron ofendidas por el audaz capitán y entonces a él y a su tripulación lo obligaron a navegar por los mares destruyendo todo lo que se cruzase en su camino te preguntarás entonces qué tiene que ver esto con la segunda guerra mundial sucedió que durante la segunda guerra mundial el almirante karl donnings funcionario de alto rango en la marina alemana informó a su jefe hitler que uno de sus tripulantes más rebeldes y activos submarinista se había comunicado y había dicho que no participaran en una batalla en su es el informante nazi afirmó que había visto al holandés serrante y que era una muy mala señal porque por el mar donde navega el holandés serrante no debe ser cruzado por ningún otro barco lo que fue aceptado con gran facilidad tanto por adolf hitler como por el gran almirante donnings hitler era un ocultista y dicen que después envió a un equipo para cazar al holandés serrante después del sangriento ataque a pearl harbor por parte de los japoneses las personas de las costas de los eeuu vivían con un terrible y constante miedo a otro ataque sorpresivo por parte de los japoneses nipones el ataque a pearl harbor había costado la vida de 2.402 personas y había dejado heridas de gravedad a otras 1.247 como consecuencia de esto en el año 1942 un globo meteorológico inició un repentino caos absoluto en los ángeles muchas personas vieron esto como un verdadero ataque y el fuego antiaéreo pronto llenó la oscuridad de la noche lo que continuó durante unas horas más lo triste del caso es que al final de esta batalla ocasionada por la paranoia hubieron tres muertes por ataque al corazón y tres por fuego amigo no se encontraron aviones japoneses ni tampoco tropas japoneses en ningún lugar tiempo después las teorías surgieron de este evento diciendo que el propio gobierno lo había provocado para inducir al pánico colectivo y por tanto inducir a más personas a enlistarse así como también que aquellas luces que habían en el cielo eran de origen extraterrestre en la primavera del año 1944 el puerto de holandia fue el escenario de una importante invasión por parte de los aliados la isla que en aquel entonces estaba ocupada por los japoneses era un trampolín a las filipinas y fue atacada por el general Douglas MacArthur tomados por sorpresa y derrotados por completo los japoneses huyeron hacia el este y los aliados entraron a la isla muchos lugareños dijeron que los japoneses se quedaron al menos en espíritu en 1956 informaron que los residentes de holandia habían pedido a un comité exorcizar un cañón antiaéreo japonés abandonado en la playa todos los días siempre en la medianoche dijeron que los fantasmas de las tropas japonesas parecían manejar el cañón mientras gritaban órdenes el cañón se encontraba viejo y oxidado hace mucho tiempo ya algunas doctrinas espiritistas dicen que cuando un ser humano muere de una forma inesperada atroz o simplemente abrupta el espíritu de la víctima puede quedar atrapado en este plano porque no saben que han muerto y por lo general son víctimas de asesinatos o accidentes en algunos casos estos fantasmas también pueden tornarse violentos richard y helen jeffson fueron los primeros en informar sobre la presencia de un misterioso avión fantasma el 3 de agosto del año 2015 mientras que circulaban por la autopista en dirección a rosely reino unido según publicó el medio inglés derby telegraph online tenían sus ventanas bajadas y aseguraron que el avión pasó lo suficientemente bajo como para llegar a tocarlo y lo suficientemente bajo como para darse cuenta de que no emitía ningún tipo de sonido en un principio los jeffson pensaron que el avión estaba a punto de estrellarse pero en vez de eso desapareció sin dejar ni rastro ambos identificaron el avión fantasma como un lancaster un bombardero pesado cuatrimotor utilizado por la royal air force en la segunda guerra mundial estos bombarderos fueron construidos para cumplir con su propósito volar muy bajo para destruir sus objetos mediante las ocho ametralladoras de gran calibre los últimos tres lancaster fueron retirados en una ceremonia oficial el primero de abril del año 1964 richard jeffson dijo lo siguiente a su esposo pero los jeffson no fueron los únicos en avistar el avión fantasma un veterano de la raf también fue testigo del vuelo del avión fantasma george furnace de 88 años dijo que vio el misterioso avión desde la ventana de su dormitorio y pensó que era demasiado pequeño para ser un lancaster y parecía más un liberator el bombardero estadounidense b-24 que también tenía cuatro motores hornace que vio el avión fantasma volando extremadamente bajo sobre los árboles de un campo aseguró que tenía una antena y pintura de camuflaje y dijo lo siguiente sin duda alguna un caso sumamente interesante pues tiene que ver con aviones que ya hace muchísimo tiempo no se encuentran funcionando cuál hubiese sido tu reacción si fueses tú el que vio este avión fantasma el número uno de esta lista me parece un caso muy interesante y particular puesto que de ser real el mariscal violaría las leyes del tiempo y del espacio este caso habla del enigmático hecho de tres pilotos de aviones bombarderos que después de una misión de bombardeo a las defensas alemana regresaron a la base con el terror plasmado en sus pálidos rostros el mariscal de turno los recibió y los envió inmediatamente a elaborar sus informes de batalla y luego les otorgó descanso para que se relajaran y tomaran unas cervezas una práctica muy regular en la guerra de aquellos tiempos pero lo que sucedió después carece de toda explicación unos minutos pasados el mariscal recibió la noticia de que estos mismos pilotos habían muerto en esa misión este caso es sumamente interesante ya que se dejó evidencia física de estas tres almas en pena hoy en día el caso sigue siendo un misterio pues no se entiende cómo pudieron estar en la base y escribir sus informes y ya estaban muertos más misterioso aún quien escribió los informes la única explicación razonable que encuentro es que tres impostores tomaran el lugar de los pilotos sin embargo como sabían aquellos impostores que los tres pilotos estaban muertos por mi parte creo que pudieron haber sido tres espías pero como la información del caso es escueta es difícil ahondar más como siempre si este vídeo fue de tu agrado por favor no olvides suscribirte y quisiera que si este vídeo te gustó muchísimo y quieres más vídeos como este me lo dejes escrito en la caja de comentarios porque por los momentos estoy haciendo un experimento a ver qué otras cosas le pudimos meter al canal esto ha sido el rincón de marco y nos vemos en la próxima ocasión